Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a hablar de cómo instalar QDNN, de QDADIT Neural Network Library, y de cómo hacer los primeros pasos con esta librería, que es una librería C. No es lo normal que hagamos en el canal, pero como bien sabéis estamos moviéndonos en la dirección de usar ONNX y cómo trabajar con modelos en Cesar para optimizar la velocidad, un C++, y hoy vamos a ver una pequeña introducción porque esta es una de las partes que vamos a necesitar para trabajar con ONNX Routine. Bien, lo primero que veremos será cómo instalar, cuáles son los requerimientos para instalar la librería, también QDNN, que es una parte del... No del QDATULKIT, QDATULKIT es para trabajar directa con la GPU. QDNN es una librería que vamos a poder trabajar con ella en C o C++, que nos va a permitir utilizar determinadas implementaciones en C++, que en principio, como puedan ser convolutions, o matrices, o pulling forwards, activation layers, todo lo que está relacionado con redes neuronales, pero en C++. No es el propósito de este vídeo el enseñaros cómo trabajar con QDN, sino cómo instalarla y, si queréis, bueno, empezar los primeros pasos. Yo os voy a poner en la pista de cómo llegar a ellos, cómo configurar vuestro entorno, cómo se compila un programa utilizando o incluyendo las librerías QDNN, y cómo puedes empezar en este camino. Como os digo, vamos... Más que el objetivo de que vayamos a hacer programación, esto es programación para una GPU, o sea, que quieras utilizar C o C++ para luego posicionar un programa en la GPU, o que pueda hacer... tenga acceso a la GPU, en este lenguaje mi objetivo es más el que conozcas qué es lo que puede hacer la librería con, como te digo, con el objetivo de luego ver la integración con el runtime ONNX en CESA. Bien, lo primero que vamos a hacer pues es ver la instalación. La instalación depende de tu sistema operativo y del CUDA Toolkit que tengas instalado. No obstante, vamos a ver también cómo instalar el CUDA Toolkit y luego cómo instalar QDNN. Esto luego nos va a dar acceso a un compilador NVIDIA CUDA Compiler, que es el que utilizaremos para compilar el código. y vamos a ver un par de ejemplos de cómo luego tienes unos programas en C++ que acceden a la GPU y que funcionan. Es sencillamente eso. Bueno, lo primero, nos vamos a ir al sistema operativo, que es donde vamos a trabajar. A ver si lo encuentro. Efectivamente, aquí lo tenemos. Bien, lo primero que vamos a necesitar instalar es el CUDA Toolkit. El CUDA Toolkit que vas a necesitar, pues bueno, yo estoy aquí trabajando con un Windows Existen Linux. El Windows Existen Linux es un poco particular porque depende el CUDA Toolkit va a depender del CUDA Toolkit que hayas instalado en Windows o del driver que tengas instalado en la parte Windows. Entonces, una vez que tienes instalado esto en la parte Windows y luego tú has instalado un Windows Existen Linux, siempre puedes hacer NVIDIA SMI. Entonces, aquí te va a decir, dependiendo del driver que tengas instalado, yo tengo instalado un driver actualizado a mi GPU, pues bueno, vas a ver cuál es la versión de CUDA que tienes instalada. Esto te va a marcar qué es lo que tienes que instalar en la máquina. ¿De acuerdo? Bien, aquí vamos a trabajar con un Windows Existen Linux que es un Ubuntu 22.04 y ahora vamos a instalar, por un lado, la parte de CUDA Toolkit en Ubuntu. ¿Por qué instalo CUDA Toolkit también en Ubuntu? Aparte de lo que ya me viene en el driver, porque necesitas toda la parte de desarrollo que te viene cuando instalas el CUDA Toolkit y eso... Perdón. También... Disculpadme. Eso también te va a dar acceso a todos los ficheros de cabecera en C y otras muchas cosas que si no lo tienes instalado, pues no vas a poder progresar. Bien, lo primero, el... A ver si lo encuentro. NVIDIA. NVIDIA latest CUDA Installation Toolkit. Para instalarlo en un Ubuntu es bastante similar a como instalarlo en un Windows Existen Linux. De hecho, os voy a poner en el repositorio los dos links. Lo más importante... Bueno, aquí hay una serie de comandos. Lo más importante va a ser esto que os voy a poner aquí, que es el... el traeros el CUDA Keyring de vuestro... de vuestro sistema operativo y de la arquitectura con la que queráis instalarlo. Como veis, esto... lo que va a hacer es que cuando tú instales el CUDA Toolkit, él instale el adecuado a la arquitectura con la que estás trabajando. Obviamente no es lo mismo estar trabajando en un Mac, en un Windows, que en un Ubuntu... Esto lo sabemos todos. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que quiero que me... o sea, posicionar el update en Ubuntu 22.04 y en la arquitectura 64-bit. Una vez hecho eso, hago la instalación del CUDA Keyring, hago una sudo apt-get-outdate para actualizar el sistema ya con esto incluido, porque el apt-get-outdate va a tener en cuenta que ya hemos incluido este repositorio para actualizar el sistema en función de esto y luego instalamos básicamente el CUDA Toolkit. El CUDA Toolkit, como te digo, yo ya lo tienes ya instalado cuando lo instalas en un Windows o System Linux. Si no, tienes que seguir todos los pasos que te paso aquí en la instalación para Ubuntu. ¿De acuerdo? A ver, sí, OpenSUSEP, creo que estoy un poco desubicado aquí. Fedorag, Fedorag... A ver... Efectivamente, Windows. Veis, como os dice, es aquí, lo más importante es el Dristo Distro, que es la versión del Ubuntu, tal, la arquitectura. Lo enganchas, bajas esto y, bueno, haces una serie de pasos. Si no tuvieras, si esto lo estuvieras haciendo en una máquina puramente Ubuntu. Y, bueno, si tenéis otra arquitectura, podéis venirnos aquí a la página, que, como os digo, os la voy a pasar ahí en las instrucciones en el tutorial. Si tuvieras un Debian o otro, un Rehut o un CentOS, mirar a ver qué es lo específico para esto. Este es un paso esencial, o sea, que hay que hacerlo bien para que luego todo el resto funcione. Si esto lo hacemos mal y no tenemos acceso, tener en cuenta, hay otras instalaciones, por ejemplo, cuando estás trabajando con una máquina virtual en la nube, hay una serie de procedimientos especiales para activar las GPUs y para instalar el CUDA. Os puedo hablar, por ejemplo, de cómo se hace en Azure, porque esto solo se puede hacer instalando el Toolkit vía el Azure Marketplace o el Microsoft Marketplace. O sea, digamos como que le añades ese software a la VM una vez que la VM está instalada. O sea, luego esto va a depender mucho de las particularidades del sistema donde estáis trabajando. Cada uno va a depender de una cosa. Si tenéis algún requerimiento especial, decídmelo, escribídmelo en los comentarios, porque os puedo ayudar. Yo he hecho ya varias instalaciones en distintos sistemas del CUDA Toolkit, adaptándolo a las necesidades, tanto Windows, Unix o máquinas en la nube, que son un poquito especiales, ya que no dependen de los mecanismos convencionales. Además, el Unix o el Linux que vas a encontrarte en la nube, sobre todo para las VMs o si incluso estás utilizando una máquina específica como las hay en varios de los servicios de cloud que son templates específicos para Machine Learning, esas máquinas son de Linux, versiones de Linux modificadas, con lo cual no puedes hacer las cosas tal y como las vamos a describir en este tutorial. Tienes que irte al proceso específico de eso. Como os digo, yo os puedo ayudar con algunas de esas, porque ya he hecho algunas de estas instalaciones y ya os digo que son diferentes a lo que vais a ver aquí. Podemos hacer un vídeo de cómo se hace en Amazon o cómo se hace en Azure. En Google todavía no me ha tocado hacerlo, pero en aquellos, ya os digo, os garantizo que este proceso no se sigue. O sea, que esto es para una máquina que tú tengas en tu casa, que estás corriendo Linux, o que te quieras crear una máquina Linux en tu servidor, en tu datacenter, o Windows o cualquier esto, aquí vas a encontrar el procedimiento. Bien, una vez que has instalado el CUDA Toolkit, o lo tienes activado, pues lo siguiente que vamos a hacer, bueno, aquí os doy también una guía de cómo activar el CUDA, el Container Toolkit, que esto es otro de los requerimientos que yo suelo tener, que es también activar toda la parte para que podamos usar las GPUs con el Docker Container o con Kubernetes. Porque, bueno, la gran mayoría de veces, pues siempre que desarrollamos algo, lo desarrollamos en... y lo paquetizamos en un container, al menos en mi caso. No sé cómo lo haréis vosotros en vuestro trabajo, en vuestro, en vuestro proyecto. Yo prácticamente todo lo que, lo que... lo que produzco tiene que ir paquetizado en un contenedor, con una interfaz, a la cual se pueda conectar otro componente, y al cual yo le devuelvo la información, la predicción o lo que sea, en un formato determinado. Con lo cual, el tema de la instalación de la GPU en un container, en mi caso, y yo creo que será el de muchos de vosotros, es también bastante importante. Bien, lo siguiente que vamos a instalar es el QDN. El QDN va a depender de... Aquí os voy a dar también el... A ver si... Un segundo... Creo que es este... QDARecords... Vale, un segundín. Efectivamente, ya lo teníamos abierto. Lo siguiente sería instalar el QDN, que es la librería, QDARECords... A veces se me olvidan las cosas. QDARECords... Es QDNN. Entonces, lo fundamental, si ya tenéis correctamente instalado el QDAToolkit en vuestra máquina, lo siguiente, pues es en principio el Linux, dependiendo de la versión, buscaros también la versión adecuada para una Ubuntu, pues te instalas el Zetalit 1G y una vez hecho eso, esta parte ya la tendríais hecha en la instalación de QDAT y sencillamente luego adesunuddei y luego instalas el... el QDNN9, que es la versión compatible con el QDAToolkit11 o con el QDAToolkit12 y ya lo tendrías. Sudo apt, install QDAT, ejecutas este comando, lo ejecutas en el sistema operativo y ya lo tendrías. Dejarme que lo veamos aquí, en principio. Esto, una vez esto instalado, yo ya lo tengo instalado en mi máquina, pues nos daría ya el QDNN. ¿Qué es lo que te va a instalar esto? Pues NVCC. Perdón. NVCC. NVCC, que le puedes dar el help o el info con el help y ahí te da toda la información que tienes. Si una vez instalado QDNN esto no os sale, es que tenemos un problema en la instalación. ¿De acuerdo? Entonces, puedes instalar aquí una serie de comandos para saber qué sistema tienes. ¿Qué tienes? Pues ahí tienes la versión. Veis que tenemos aquí la release 11.05, el compilador, etcétera, etcétera. Luego tienes, puedes ejecutar dos cosas que seguramente vayas a necesitar. Una es los códigos de GPU que puedes usar o con los que son compatibles tu máquina y luego las arquitecturas con las que son compatibles tu máquina. ¿Por qué os digo esto? Porque seguramente luego esto lo vais a necesitar luego para, digo, que el compilador adapte el código a la compilación y el linkado a la arquitectura y tipo de GPU que tienes. O sea, la GPU que tengo es compatible con todas estas GPU codes y es, o sea, la compatibilidad obviamente es hacia atrás. Si eres compatible con SM87 pues eres compatible con SM35 que es una de las primeras GPUs y lo mismo pasa con la arquitectura. Las arquitecturas, como os sabéis, las hacen en capas. Entonces, todo, cuando crean una nueva arquitectura o un nuevo código de GPU siempre lo hacen compatible hacia atrás. Entonces, esto es importante porque a la hora de luego hará compilar pues el código le podéis especificar que lo optimice para una arquitectura concreta o para una GPU concreta. Hay una página que os voy a pasar también en el, que es de un, creo que es esto de aquí, que todo, que es bastante interesante que la leáis si queréis entender cómo esto funciona, tanto lo que es estos dos flags que se tienen que utilizar tanto en la compilación como en el elencado de tus programas. Es importante que lo, que entendáis cómo funciona porque veis aquí todas las series de GPUs que tiene NVIDIA y que, bueno, dependiendo de la que tengáis en principio vosotros, pues, obviamente si tenéis una Maswell no podéis utilizar el código SM81 o si tenéis una una Blackware, perdón, una Ampere, no podéis utilizar un SM10, SM89, tenéis que utilizar uno de esos códigos que tenéis aquí. echarle un vistazo porque luego viene una serie de compatibilidades en función de la arquitectura en CUDA Number, perdón, el CUDA, las versiones de CUDA Toolkit que tengáis, toda la compatibilidad que hay back and forward de NVIDIA, que, bueno, pues, es importante. muy interesante este artículo, sobre todo si tenéis esa intención de programar en Plus Plus. Bien, lo siguiente que he hecho pues ha sido crearme, hay un, perdón, que vamos aquí a esto, tenemos aquí este GitHub que creo que lo tengo aquí, si no me equivoco, no, bueno, para los que os podáis iniciar en el tema pues tenéis una serie de ejemplitos de cómo empezar con la, a programar en una GPU. Si tenéis interés es bastante interesante y bueno, pues es, siempre viene bien saber cómo hacer programas en otros lenguajes y bueno, y acceder directamente a la GPU. La realidad es que todos aquellos como, bueno, como yo, yo programo mayoritariamente en Python o en PySpar, el hacer algo en otro lenguaje, me tocan hacer a veces cosas en R, en Java, muy poco la realidad porque todo lo que hacemos en incluso en equipos mixtos en los que hay múltiples desarrolladores, normalmente, como os digo, yo tengo que entregar un componente que tiene un API y ese API es lo que consultan otros componentes. De hecho, en todos los proyectos en los que estoy trabajando ahora mismo, todo el resto del equipo trabaja en CSARP y yo lo único que hago es que ellos se conectan a mis componentes que yo desarrollo en Python a través del API que proveo que lo hago con FastAPI. Entonces, al final, esto es una petición vía HTTP o HTTPS a un API que has desarrollado y da lo mismo lo que tengas detrás, si tienes C, si tienes Ruby, si tienes Javascript, lo que sea, no sé si Javascript se puede hacer APIs, no tengo ni idea como sí que sé que se hacen en Python. Entonces, lo que sí que es cierto que esto a ver, es bueno desde la perspectiva de que tú compartimentalizas los componentes y los puedes ejecutar en cualquier entorno. O sea, yo creo un componente que es un modelo generativo que hace clasificación de documentos y esto yo lo puedo ejecutar en cualquier entorno. Otra cosa es que hay unos momentos en los que hay que optimizar el código y porque ves que el componente va muy lento entonces hay distintas perspectivas o distintas alternativas. Una de ellas es buscar otro lenguaje que sea más rápido que Python y otra misma es optimizar Python. Tenemos opciones de optimizar Python pero ya os digo que eso necesita de un dominio del lenguaje y de las librerías de optimización de Python que en algunos casos en la gran mayoría de casos os voy a decir porque los ejemplos que podemos tener con Numba o que podemos tener con FunTool con los cachés con todo este tipo de optimización con el Just-in-Time Compiler de Python perdonad de Python todos estos ejemplos están fenomenal y de verdad que funcionan pero te demandan de tener un conocimiento de Python muy 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 profundo. Entonces en algunos casos y también eso depende de cómo esté compuesto el equipo donde estéis trabajando pues a lo mejor toma la decisión el responsable del proyecto de irse a otro tipo de desarrollo que debido a la a la composición del equipo pues es más más puede ser que tengas todos los desarrolladores que sepan programar en C++ o en Cesar o en otro lenguaje en este caso ahora mismo hace unos años esto era impensable también lo digo porque la gran mayoría la gran mayoría no el 99,9% de cosas estaban hechas en Python hoy en día con los runtimes como ONNX y otras y otras librerías como MLPack u otras se ha empezado a mover funcionalidad ML o sea Machine Learning o AI a otros lenguajes de programación y esto no hay que obviarlo hay que saber cuáles son las deficiencias que tiene Python y las ventajas y las que puedan tener otros lenguajes Python en tema de velocidad o sea si quieres como te digo que aquello corra necesitas un experto en Python para optimizar el código sin embargo en un lenguaje como Cesar pues no necesitas a un experto solo necesitas un desarrollador entonces bueno que te sepa manejar bueno que sepa interpretar el código e integrar esto bueno es una opción entonces lo dicho hay que tener el ojo siempre puesto en las distintas alternativas que tenemos porque hay varias ahora mismo hay varias y luego como os he comentado Runtines como ONNX nos están dando la posibilidad de poder hacer un fine tuning de tus modelos en Python o crearlos en Python y luego transformarlos a ONNX y correrlos en una multitud de lenguajes que soportan ONNX con lo cual bueno pues va a llegar un momento sobre todo para aquellos que tienen que desarrollar en otros entornos como va a ser el propio web o el propio de sistemas móviles o sistemas embedidos pues donde por descontado el Python no es una alternativa es una de las opciones menos deseadas ¿por qué? porque en esos entornos no hay memoria no hay capacidad de procesamiento no hay GPU y entonces tienes que utilizar códigos de bajo nivel que funcionan más rápido muchísimo más rápido que el Python al Python si le quitas el acceso a la GPU es un lenguaje que prácticamente con mi significante que yo lo uso constantemente es un lenguaje muerto si le quitas el acceso a la GPU en un programa de Deep Learning no sé qué vas a hacer con el Python no puedes hacer nada porque es un lenguaje muy lento en cambio con otros lenguajes aquello y si tienes acceso directo a la GPU pues tienes también es cierto que puedes utilizar Python para acceder a la GPU pero que al final el acceso a la GPU que tiene Python es a través de una librería C es un binding con una librería en definitiva que me enrollo muchísimo no viene mal el saber cómo esto se hace vista al futuro y también dependiendo del entorno donde se está os estirmo bien vamos a hacer un pequeño ejemplo de primero de algo que me he bajado por ahí vamos a hacer os he creado aquí un pequeñito código nada para probar cómo acceder a la GPU y ya está vemos que aquí incluimos las librerías importantes de CUDA bueno aquí simplemente este repositorio os lo voy a pasar con los ejemplos de código para que luego podáis hacer una prueba con ellos y bueno aquí principalmente pues nada estamos manejando haciendo utilizando algunas de las directivas y de y de las de los métodos que están en la librería CUDNN y CUDA Runtime para para hacer un pequeño programa que no que bueno hace exactamente nada solo pone un vector en la en la GPU hace una serie de cálculos y luego y luego lo destruye y libera la memoria como aquí pero al principio es bastante simple lo que estamos haciendo aquí aunque veis que tenemos estamos intentando hacer como una una red neuronal con una puerta de activación y activar la puerta pasar el pasar el el vector a través de la de la capa que esto es una capa de una red como veis bueno al final es otra nomenclatura diferente al Python o una forma de escribir código diferente al Python para aquellos que estéis familiarizados con C pues bueno os suena bastante no tenemos los problemas de los espaciadores ni nada de eso en C pero bueno es otra forma de hacerlo hay que una vez que eres fluido en el en el en el en el desarrollo en este lenguaje pues es lo mismo bien para cuando has instalado correctamente QDATURKID y QDNN pues vas a tener acceso al al compilador el compilador que te instalas un G++ y bueno para compilar este este código pues solo ejecutas G++ menos Y para incluir las librerías que quieres incluir como veis aquí estamos incluyendo las librerías de CUDA y los targets que son las cabeceras digamos y todo esto de la arquitectura con la que estamos trabajando esto como os digo es bastante importante porque bueno esto no es como Python aquí tienes que estar muy atento a la arquitectura donde estás desarrollando código esto no te va a funcionar si tú o sea si ejecutas si compilas el código aquí y lo corres en una máquina Windows olvídate y tampoco te va a funcionar si lo corres en una máquina Mac ¿por qué? porque todo el C está muy ligado a la arquitectura de la máquina y las arquitecturas en estos en estos sistemas operativos son muy diferentes entonces el fichero de salida va a ser un test punto lo llamamos test punto y el fichero de entrada es el test cpp que tenemos aquí le das al compilar y esto pues nos habría creado un fichero ls-n que como veis aquí son las 15-20 nos lo acaba de crear y ahora si lo quisierais linkar pues utilizamos el nvcc nvidia nvidia cuda compiler como se dice lo hemos compilado con el G++ la arquitectura 64 veis aquí ya estamos hablando tanto de la arquitectura como el código de nuestra GPU el fichero de salida se va a llamar hv que fichero vamos a linkar el test punto que acabamos de crear y luego incluimos todas las librerías que necesitamos veis como aquí también estamos haciendo referencia a cuda y al target específico de en este caso x8664 que es la arquitectura en la que estoy trabajando en línea y luego linkamos también con las librerías cdnn y std c++ con el con nuestro linker una vez que ejecutamos esto pues funcionar y te crea el hm que es este vamos a darle aquí otro nombre para que veamos que esto funciona en vez de le vamos a llamar test o test now y ahora si ejecutas test pues te va como veis nos conectamos a la gpu te busca la compatibilidad crea un manejador para tu para tu librería cdnn mueve un array destruye el manejador que se conecta con la gpu y luego hace un release de x que es el array que hemos creado de la gpu bien tengo otro ejemplo tengo que buscarlo darme un segundo efectivamente este era el que estaba trabajando esto es del repositorio que nos hemos que os he recomendado para bajar de como introduciros con la programación en c++ en con cdnn he tomado uno cualquiera bueno veis aquí que tienes el típico proyecto de visual c++ y bueno pues es es bastante similar bueno esto si habéis trabajado alguna vez con el punto net os pone aquí la la de dioses verso para para simplemente crear un fichero bueno esto son un montón de importaciones y crear el esto en definitiva lo único que está haciendo este 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 pequeñito programa es crear un un array también y moverlo a flatting point 16 en la gpu y o sea compara dos dos arrays uno en fp32 y otro en fp16 los compara en la gpu para ver si la diferencia en las en las precisiones es grande o no grande bien esto me he creado para ver el esto os lo pasaré también en 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 lo que os voy a pasar al repositorio esto como veis aquí esto os viene con un makefile el makefile este es como vais a componer la compilación del software es bueno que venga un makefile porque esto evita muchos problemas esto ya han hecho el trabajo por nosotros hay herramientas para crearnos makefiles pero bueno nos evita un montón de problemas porque él dependiendo de la arquitectura de todo pues va a hacer una serie de cosas o incluir una serie de cosas si hay algo algo de de la arquitectura donde estás ejecutando el problema el programa no funciona pues el el macfile pues fallará de acuerdo entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer un make con el con el código con la arquitectura x86 ups claro no hay nada no hay nada que hacer porque ya lo tengo hecho efectivamente cuando cuando ya lo has hecho creo que podemos borrar este fichero si lo borramos lo vamos a poder volver a hacer efectivamente si borráis el punto o pues vuelve a ejecutar la compilación vale ejecutáis make make es como el el anterior comando que hemos ejecutado antes de con el g++ lo único que estamos haciendo es tener un fichero que va a guiar al compilador como hacer la compilación una vez que esto nos ha creado nos ha creado aquí de nuevo el fichero fe16 escalar product o y esto viene de este otro fichero que es el fe escalar product punto cu todo esto que veis aquí esto es el proyecto del visual studio o sea que no lo hagáis ni caso esto es una versión que ya viene compilada con lo cual aquí vamos a compilar este fp16 bien para compilarlo pues utilizamos el nvcc también como lo hemos instalado antes muy similar al otro comando lo único que en este caso pues estamos utilizando la misma arquitectura el mismo compilador el mismo linker perdón el nvcc al estilo g++ el mismo linker nos va a linkar las mismas librerías incluimos las mismas libs de cuda los mismos targets lo único que cambia aquí es el output que lo vamos a llamar fp16 y el input que es este fichero que acabamos de crear que se llama fp16 escalar product le das al tema como veis aquí esto nos lo acaba de crear son las 15.27 y ahora simplemente ejecutas el fp16 y como veis estamos accediendo a la gpu de nuevo lo que hace es hacer un cálculo en fp32 en fp16 y luego lo compara yo os digo una cosa a mi esto en cierta manera me parece un poco extraño porque siempre tendría que haber una diferencia pero bueno en principio esto tampoco es el como dice el propósito del vídeo el propósito del vídeo es enseñaros como empezar a utilizar el esto esto es meterse empezar a practicar es un mundo os lo garantizo aquí hay que invertir un montón de horas hasta que tengamos control de todo lo que estamos haciendo pero bueno es una forma de empezar primero tenemos el sistema aquí hay una serie de plugins que puedes instalar con el VS Code también podéis utilizar el Visual Studio a mi me gusta mucho utilizar el VS Code porque bueno es bastante flexible lo puedes instalar bajo demanda no necesitas tenerlo preinstalado con lo cual en una máquina Linux como la que estoy trabajando como veis aquí estoy conectado a mi Windows o System pues siempre pues te funciona el Visual Studio pues hay que hacer más cosas para tenerlo activado y veis que rápidamente puedes empezar a desarrollar código puedes empezar a aprender cómo 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 funcionar con la cómo trabajar con la GPU hay múltiples examples ejemplos perdonad de cómo trabajar con ella estos ninguno se refieren a Deep Learning hay otros que puedes empezar puedes ver aquí veis aquí hay de todo tipo de cómo manejar las features que son los graphs que llaman cómo acceder a la memoria cómo cargar otras librerías en principio es con trabajar con jpg trabajar aquí con qblacks también o sea lo dicho son black souls bueno estos son librerías incluso financieras hay muchos ejemplos aquí que os pueden venir donde estaba esta que he visto aquí monte carlo esto todo es tema financiero postgres no post procesión en fin si llegáis a darle un vistazo a todo esto pues daros cuenta de al final es otro lenguaje además y con él pues se puede hacer lo mismo que haces con python pero de otra manera normalmente como bien sabéis c o c++ o csat trabajan a más bajo nivel que el propio python con lo cual muchas veces tienes que dar más de una vuelta para hacer lo mismo que hacerse en python que es un lenguaje de alto nivel en el cual muchas cosas quedan enmascaradas con un simple comando aquí vas a tener que trabajar más como veis los 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 ficheros suelen ser más largos y pues se demandan de tener pues bastante más control de sistema operativo de la cultura de todo lo que estás haciendo porque bueno ya lo digo trabajas a y muy bien pues en principio eso es todo aquí os pasaré también otro otro interesante repositorio también de nvidia para poder esto ya es para trabajar en python también cuando una vez que tienes instalado el kudaturkit y el qdnn en algunos de estos ejemplos se hace referencia a las propias librerías de qdnn pero bueno solo os lo paso podéis darle una vuelta estos son ejemplos en algunos de los casos son muy valiosos como trabajar con distintos frameworks puede ser python tensor y muchas otras cosas muy bien eso es todo espero que os haya gustado siempre si os ha gustado darle un like al vídeo suscribiros al canal si ya no estáis y nada ayudarme a compartir con colegas y amigos el propio vídeo para que así podamos promocionar el canal venga un saludo gracias